Sí, la verdad que no solamente que nos creemos que somos parte, sino que nos sentimos parte desde el primer día y en la forma que nos recibió la ciudad y a través de sus instituciones, como el Centro de Comercio de Almafuerte que nos abrió sus puertas para poder atender acá en su sede, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Almafuerte y la Municipalidad de Almafuerte que en seguida entendieron qué venimos a hacer nosotros acá a Almafuerte y nos brindó su confianza para firmar esos convenios, para dar préstamos a sus empleados por descuento de haberes así que nos sentimos parte del primer día y hoy nos sentimos parte del crecimiento de Almafuerte que la verdad que cada vez que venimos lo vemos pujante, lo vemos con obra, con todo lo que se está haciendo en el Perilago así que agradecidos, digamos, de ser parte del progreso de la ciudad Rodolfo, ¿hoy quién es el mayor consultante y el mayor tomador de esas asistencias, de esas ayudas que hacen ustedes? ¿Es el empleado o es el comerciante? Mira, tenemos la suerte de que nuestro servicio, digamos, sobre todo de lo que es servicio de préstamos tenemos todo el abanico, digamos, de consulta desde el individuo, el empleado, el emprendedor, el comerciante, el empresario de la ciudad o sea, como al ser una institución mutual, institución local que se adapta, digamos, a las necesidades de la gente es como que nos han adoptado todos los actores de la ciudad y eso la verdad que son palabras de agradecimiento y de compromiso también para brindar soluciones Finalmente, para quien no haya todavía tomado, digamos, dimensión o situación o conocimiento de los servicios que presta AMSESIS ¿Hoy qué tipo de asistencias hacen? ¿Con qué plazos? ¿Con qué características? Sí, bueno, la especialidad nuestra es, como lo dice el nombre, mutual de ahorro y préstamo estamos habilitados por INAE para captar ahorros de los asociados para aquellos que tienen un excedente y para también prestar, digamos, ese capital que tenemos para el desarrollo, digamos ya sea para el consumo, en cuanto a individuos y para el desarrollo del empresario, el emprendedor, el comerciante así que nuestra función, que principalmente es esa la estamos cumpliendo, digamos, aquí en Alma Fuerte y abrimos las puertas para que todo el que quiera hacer una consulta venga y sin compromiso la haga porque van a ser bien atendidos Felicitaciones, feliz cumpleaños Muchas gracias, muchas gracias por estar siempre agradecidos al canal por difundir, digamos, siempre nuestros servicios y a disposición de ustedes y de toda la ciudad